¡Hola bellezas! Hoy les traigo el tutorial de este maquillaje para fin de año o para noche vieja. Es un maquillaje un poquito más nocturno, un maquillaje menos discreto. Vamos a decir que el anterior, que era el de noche buena, aquí les dejo la imagen, pueden darle clic si quieren ver el video y nada, vamos a empezar de una vez. Después de haber aplicado mi base de maquillaje favorita y haber arreglado mis cejas, voy a estar colocando sobre mis párpados una prebase para sombras. Voy a estar aplicando este lápiz blanco de NYX que es bien cremosito y lo voy a colocar justamente en la parte central de mi párpado móvil por el simple hecho de que este lápiz hará que las sombras adhieran mucho más en esta área y luzcan más luminosas justo en el centro del párpado. Ahora voy a pasar a la aplicación del color principal de este look que es el gris con su tono azul de la paleta Naked. Es un gris espectacular en mi opinión y muy muy especial, muy adecuado a un look de noche como este que queremos crear para fin de año. Voy a estarlo colocando sobre todo mi párpado con pequeños toquecitos. Con una brocha limpia voy a estar difuminando los bordes del color gris que apliqué y lo voy a hacer porque no quiero que se note la diferencia entre este y el color de transición que voy a estar aplicando. Con un color beige mate voy a estar iluminando el hueso de la ceja y el ángulo interno de mi párpado. Luego voy a colocar este gris con shimmer en el ángulo externo de mi párpado móvil. Y con una brocha para difuminar voy a estar difuminando el color oscuro que apliqué primero con movimientos de adelante hacia atrás y luego con movimientos hacia arriba para que no quede ninguna línea muy marcada. Voy a colocar y difuminar sobre mi cuenca el marrón de la paleta Naked que es un marrón caliente y opaco. Regreso con nuestro color de base para rellenar uno que otro huequito que pueda haber quedado sobre el párpado móvil. Vamos a la parte más colorida de este look que son los glitters. Voy a estar aplicándolos sobre todo mi párpado móvil y los que estoy utilizando son de un delineador que se puede usar también como máscara así que se quedan bastante suavecitos sobre el párpado. Recuerden que ustedes pueden aplicar más o menos glitters dependiendo de su gusto personal. Vuelvo a difuminar con otro poquito de marrón mate sobre todo sobre la cuenca para uniformar un poco más y unir todos los colores y voy a estar también delineando mis ojos con mi delineador líquido habitual. Luego para darle un poquito más de intensidad al look voy a estar aplicando unas pestañas postizas y las voy a unir a las mías aplicando una o dos capas de máscara de pestaña. Luego voy a estar también cubriendo la línea de las pestañas postizas con un hilito de eyeliner. Con mi corrector favorito voy a estar corriendo el área de las ojeras. Voy a estar calentando un poquito mi test utilizando este polvo marrón frío de Chanel que es el de beige para hacer un poquito de contorno. Luego de esto voy a estar iluminando la parte alta de mis pómulos con el iluminador High Beam de Benefit. Pasando a los labios para este look elegí un tono bastante neutral de Lip Gloss ya que en los ojos es bastante llamativo y tiene glitters así que pensé que no era lo ideal ponerle también un labial fuerte o muy opaco. Y para finalizar voy a aplicar un poquito de nuestro gris de base sobre la rima inferior de mi ojo. Y esto fue todo por el video de hoy. Yo espero que les haya gustado. Así es el resultado final. Las veo aquí en mi próximo video y les deseo a todos un feliz y próspero año nuevo. Besos y hasta la próxima. Bye!